Muy buenas tardes tengan el día de hoy, cuando te agarren las prisas y no tengas que comer prepárate unos ricos y deliciosos ribs o bistec con brócoli, vamos a ponerle muy poquito aceite de olivo para que se pueda cocinar el brócoli, más pronto a la carne no le pusimos aceite, es el mismo aceitito la misma grata que está soltando la carnita nada más, y los brócolis nada más los vamos a sofreír muy poquito no que se cozan definitivamente, nada más que se sazonen tantito con el aceite de olivo vamos a ponerle tantita sal, este término del bistec ya está, cuando ya el término del bistec ya esté, que no esté tan dorado que nada más esté más o menos cocido vamos a echarle los brócolis, vamos a ponerle tantita sal, vamos a apagarlo completamente le vamos a poner muy poquitita sal, ok? y vamos a preparar nuestro platillo de esta manera vamos a ponerle un pedacito de bistec y un poquito de brócoli y le vamos a poner también más poteiro, el más poteiro vas a poner a hervir la leche o a calentar la leche, después le vas a poner tanquita mantequilla y le vas a agregar los champiñones en la pasta de poteiro, ok? y así te va a quedar tu rico y delicioso bistec con más poteiro y brócoli provechito que tengas un excelente día, disfruta tu día siempre al máximo con la familia